Hola, mi nombre es Lupita para quien no lo sabe y te invito a que te suscribas es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y vamos a comenzar este es un video muy especial me lo pidieron este maquillaje unas personitas que en su país ahorita es primavera-verano no está como aquí otoño-invierno ellas me pidieron un maquillaje de primavera-verano y aquí está después voy a hacer más diferentes este lo hice en tonalidades verdes para que vean si les gusta o cómo se les hace y también para una persona muy especial que me pidió que por favor le hiciera un maquillaje en tonalidades verdes de los ojos porque ella, sus ojos son verdes también para ella ahorita les voy a decir los nombres es para Elisa de Donostick así es su nombre es para ti Elisa me pediste que en tonos verdes porque tú tienes tus ojos verdes aquí está la combinación espero te guste y traigo dos opciones de labial a ver cuál les gusta más y también es especial este maquillaje para Lili Barrera y Dai Castellano para ustedes mis hermosas con todo mi cariño y muchas gracias por su apoyo y espero me sigan apoyando y vamos a iniciar para que vean este maquillaje y para todas y todos mis suscriptores que me ven muchísimos besos y gracias por estar aquí iniciamos aquí ya apliqué en mi pálpado este de Bisú el primer aquí pongo una sombra clara para ayudar a que se difuminen mejor mis sombras ahora voy a aplicar este tono verde de la paleta de Adara lo aplico y luego aplico otro más fuerte también en tono verde arriba y lo difumino ya lo que lo difumine ahora lo que voy a hacer voy a poner un toquecito de negro en la esquinita de la V y lo difumino muy bien nada más es para darle un poquito de profundidad ahora ahí pongo este lápiz blanco como poquito más de la mitad nada más de mi párpado móvil y ya lo aplico y ahora lo que voy a aplicar este tono verde más claro es un color más clarito lo aplico y pongo también en mi lagrimal para iluminarlo el mismo color y ya aplicándolo lo difumino para que no se note las líneas de entre el color más oscuro y ese ahora aplico arriba otra vez el tono verde un poquito más fuerte lo difumino y ahora voy a aplicar en mi hueso de la ceja el tono vainilla y vuelvo a aplicar donde puse el negro encima pongo un poquito de verde y arriba difumino otra vez ahora ya voy a aplicar este delineador lo aplico y ya aplicando el delineador ahora lo que voy a hacer voy a poner este jumbo negro en mi línea del agua ya aplicándolo ahora voy a poner este tono abajo voy a poner al contrario el verde más fuerte cerca del lagrimal y el más bajito pegado hacia el lado de la esquinita ahora aplico este labial son dos opciones de labial este es un tono brillante miren como queda y ahora este es un tono naranja este es mate a ver cual les gusta más y aquí ya está mi maquillaje terminado muchas gracias por ver nos vemos hasta la próxima y espero les haya gustado adiós un tono un tono un tono